Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, quiero hablar obviamente del tema del día, lo que tuvo que ver con ese famoso pasacalles, 3 menos cuarto de la mañana, colgado, obviamente voy a decir de dónde es que viene ese pasacalle, 3 menos cuarto lo cuelgan, 3 menos 10 lo sacan y se filtra la foto. Qué casualidad que se filtra la foto, justo había un periodista esperando toda la madrugada en Casa Amarilla, en la cancha de Boca, en Ezeiza, en todas partes, viendo en qué lugar podían llegar a colgar un pasacalles destinado a los futbolistas, a quienes quieren hacer cargo, por supuesto, de la derrota, de la eliminación en Copa Libertadores frente a Corinthians y de todo lo que tiene que ver con el cabaret en Boca. Cabaret que instala Boca. Boca le da de comer al periodismo. Yo he sido muy crítico, soy crítico del periodismo y lo voy a seguir siendo, pero Boca le da de comer todo el tiempo al periodismo. Este pasacalle lo cuelga el Consejo de Fútbol. Obviamente que siempre es más fácil decir la barra, siempre es más fácil decir los violentos que vienen a colgar un pasacalles. Pasacalles posiblemente haya sido alguien de la barra, haya sido alguien cercano a ellos que por 3-4 entradas del protocolo les hizo el favor, se levantó temprano o siguió de gira, fue colgó ese pasacalles y se tomó el palo. Pero tiene que ver con el mismo pasacalles que le colgaron en su momento al pollo viñolo. Y saben que no es santo de mi devoción, que si tengo que hacer un juicio de valor sobre el pollo viñolo es una crítica. Ahora, también le colgaron un pasacalles enfrentado en ese momento con el Consejo de Fútbol, con Cassini. Yo le quiero hablar a Riquelme que en definitiva es el dueño de la Ferrari. Acá están chocando la Ferrari, pero Román, vos le estás entregando la Ferrari mientras dormís, mientras tomás mate, mientras movés la bombilla, mientras te distendés un rato, ves una película, vas al cine, mientras no pensás en Boca. Yo sé que pensás en Boca 23 horas de 24. En esa hora donde no pensás en Boca, vos le entregás las llaves de la Ferrari a los choferes y los choferes te la chocan, te la destrozan. Se escapan con la Ferrari, se van al boliche, agarran todas las lomas de burro, te la entregan, echa mierda la Ferrari. Entonces vos te tenés que hacer cargo que la Ferrari es tuya. Vos la gente de Boca te eligió para gobernar un club porque eras parte de una lista. Después te desprendiste de esa lista, se fue pergolín y a Meal quedó pintado al óleo haciéndose cargo del club. Vaya uno a saber lo que es el club porque la verdad que no lo veo a Boca como un club social y deportivo como puede llegar a ser River. Boca es fútbol, exclusivamente fútbol. Riquelme se hace cargo del fútbol con su gente, con los Cassini, con los Bermúdez, con los Serna, con los Chelo Delgado, con los Ibarra. Y ahora voy a contar por qué. Porque Ibarra es parte del Consejo de Fútbol, a diferencia de Bataglia, que arrancó siendo cercano al Consejo, cercano a Riquelme, y después terminó siendo un técnico donde ya no quería más concesiones, donde no quería que le pongan los jugadores. Él quería ser un técnico. Ya sabemos cómo terminó Bataglia por haber pedido refuerzos, por haber criticado algunos manejos del Consejo de Fútbol. Entonces, ¿a quién pusieron? A Ibarra directamente relacionado al Consejo, a Román y compañía. Ibarra va a ser el tipo al que lo llamen por teléfono y le armen el equipo desde afuera. Entonces, obviamente que ya se está hablando de un nuevo técnico en Boca. El otro día dieron una conferencia absolutamente absurda y sin sentido, como diciendo, se va a quedar Ibarra hasta fin de año, pero en realidad nosotros queremos que no hablen más de técnicos. Dos días y ya están hablando de Gareca, ya están hablando del Tata Martino. Se va a hablar de técnicos de acá hasta el Mundial. Entonces, es mentira que Ibarra tiene la tranquilidad de trabajar. Ibarra, dentro de Boca, va a ser los oídos y los ojos de Riquelme en el vestuario. Le van a armar el equipo desde afuera y el tipo, bueno, va a aceptar algunas concesiones porque es técnico de Boca junto a Pompey y a Gracián, con quienes ni siquiera se conocían. Boca armó, improvisó un cuerpo técnico para salir a jugar estos partidos donde, es cierto, a Boca se le termina el año, a Boca el año le queda absolutamente largo. Boca no pelea por nada. Si Boca mañana gana o no le gana a Talleres de Córdoba, va a putear la gente un poquito, van a hablar los periodistas, pero no es que cambia radicalmente el rumbo de la institución. No pasa nada. Boca va a terminar peleando. Capaz que gana la Copa Argentina. Pero lo que Boca quería, la obsesión, era la séptima. La séptima no la consiguió. Se queda fuera de la Copa Libertadores y empiezan a saltar todos los quilombos. Afuera de la lista de concentrados Izquierdos, yo la información que tengo es que Izquierdos incluso está caliente con el plantel porque termina quedando como el malo de la película. Es que Izquierdos se hace cargo de este quilombo, salta porque es el capitán de Boca y en el medio Benedetto agacha la cabeza, le da todos los pases a los contrarios frente a San Lorenzo. Rojo se quiere hacer echar con San Lorenzo. Fabra putea también para hacerse echar. ¿Dónde están los referentes de este Boca que lo entregaron a Izquierdos? Lo dejaron solo a Izquierdos por buen tipo, por reclamar lo que le correspondía a todos y obviamente que yo estoy totalmente desacuerdo con esa postura de ir a pelear los premios faltando un día para el partido de Copa Libertadores. Muchachos, por eso yo quiero separar y decir que el Consejo de Fútbol es responsable del cabaret interno que se genera en Boca. Dicho esto, los jugadores de fútbol no tienen vergüenza, no tienen cara, están jugando en la primera división de Boca. El premio, como decía el pasacalle, que yo coincido, el premio es jugar en Boca. ¿Qué premio quieren por pasar octavo de final? No hay premio por pasar octavo, son Boca. No son la Madrid que vos decís, bueno, llegaste a este octavo, te sirve, te va a ver el continente. Muchachos, el premio tiene que ser por ganar, por salir campeón. Y si no, no hay premio, camión de culate, se van todos porque en Boca vos tenés que ganar. Vos no podés pedir un premio por pasar octavos. Vos no podés pedir premio por cuestiones mínimas que son parte de tu trabajo y de la obligación. ¿Qué premio? ¿Te están pagando un sueldo? Yo no voy a hablar de cifras, no voy a hablar de números, porque son multimillonarios los jugadores de Boca, los grandes, obvio. Los pibes tendrán que ser multimillonarios más adelante, porque tampoco es que regalan la plata. No, tranquilo, muchachos, jugaron tres partidos los pibes. ¿Qué premio? Esperen un poco. Por eso digo, soy muy crítico de los manejos de los jugadores de fútbol en esto de un día antes de un partido trascendental donde el mundo Boca estaba esperando ese partido, sabía que era difícil, tenía la posibilidad de poder ganar y después otro partido complicado y Boca podía llegar a conseguir una Copa Libertadores muy difícil con una llave que se le abría y era muy complicada. Entonces, en el medio de todo eso, los jugadores peleando el premio con el Consejo de Fútbol, puteándose con el Consejo de Fútbol, porque esto posiblemente muchos no lo quieran decir, en el medio altavoz Riquelme, carajeándose con los jugadores, tratándolo de perdedores, Bermúdez, Cassini, El Chelo Delgado, que para premios hay que ganar y ustedes son perdedores, la arenga de Benedetto en el túnel sabiendo que tenía una cámara. Ustedes se piensan que Benedetto arrancó a jugar al fútbol hace 20 días, no sabía que le ponían la cámara, que se iba a filtrar eso. Después Benedetto cobardemente arruga y me sorprende, la verdad que me sorprende, porque si fuiste al frente Benedetto, anda al frente hasta el final y bancátela. ¿Qué es esto de no era para nadie la arenga? ¿A quién trataste de estos hijos de puta que nos trataron de perdedores? ¿De quién hablabas? ¿Cómo no era para nadie? Era una arenga respecto a lo que había sucedido el día previo al partido, con esta famosa reunión donde tenían la cabeza en Laguita y no tenían la cabeza en el partido frente a Corinthians. Y después vino San Lorenzo, en el medio se va Bataglia, explota el quilombo de Boca, porque todo esto sale a la luz, lo cuelgan a Benedetto, cinta de izquierdos en la mano ofreciéndosela a Benedetto con la foto de Gracián y de Ibarra de fondo. Ya el quilombo era atroz, era abismal. En el medio de todo eso rompen el vestuario de San Lorenzo. Boca prendido fuego, los referentes ya queriéndose ir de Boca, pero no animándose. Entonces, bueno, Benedetto sale a apaciguar un poco las aguas, el hermano tirando tiros por Instagram. Esto es Boca y esto no lo inventa el periodismo. Esto no es una cuestión, che, el periodismo que instala cosas. El consejo de fútbol es la cámpora. El consejo de fútbol son más riquelmistas que Riquelme y lo están llevando a una destrucción total a Riquelme, que no van a lograrlo porque Riquelme va a seguir siendo ídolo. Y cualquier persona del mundo que se enfrente con Riquelme en Boca va a perder. Perdió Maradona. Imagínense si no va a perder Benedetto. Imagínense si no va a perder Rojo. Si no va a perder Izquierdos. Se van a ir estos jugadores, van a pasar estos jugadores. Lo dije la vez pasada, Izquierdos terminará en Lanús. Benedetto se irá a jugar a Brasil. Porque la verdad que Boca es una vidriera. Lograron cosas medianamente importantes para que los contraten de otros clubes. Porque capaz que Izquierdos se va a jugar al pádel en La Plata con los amigos. Tiene la carrera resuelta. Tiene la vida hecha. No creo que necesite guita. Entonces ya está. Se termina todo esto. Pero Boca va a seguir. Y los quilombos se van a renovar. Y hoy Boca está tomado por la cámpora. Está tomado por este consejo de fútbol de gente soberbia. Que no supo cómo manejar la situación. Que quiso ir al choque con los jugadores. Entonces acá no se trata de ponerse de un lugar o ponerse del otro. Son todos malos en esta película. En esta película hay tipos soberbios que no están capacitados para manejar un club de fútbol como Boca. Y estoy apuntando directamente al consejo de fútbol. Y después estoy apuntando a los jugadores que caminaron la cancha contra San Lorenzo. Entonces cuando hablamos de este tipo de situaciones con pasacalles. Con cuestiones operadas. Evidentemente los hinchas de Boca son muchos. No se crean que los hinchas de Boca colgaron un pasacalles. Eso es mentira. Esa no es la opinión popular. No es el semblante y el termómetro de la bombonera lo que diga un pasacalle de 5 minutos colgado a las 3 de la mañana políticamente. Por algo. Porque se juega el panorama político también. Porque empiezan a enfrentarse en diferentes situaciones. Porque esto va a arrancar y que él me creo que a Jorge Rial le dijo. Bueno se vienen meses de turbulencia. Se van a venir meses de turbulencia porque la política está a la orden del día. Ahora echaron al angelicismo que para mí me parecía brillante. Porque iba en camino a hacer de Boca un búnker político. Ahora tienen que sostener esos votos. Porque si no esos votos van a desaparecer. Entonces acá son todos malos. Y esta cuestión del pasacalle. Que termina siendo la bandera de una persona que la colgó. Que dijo. Che les parece que pongamos esto. Si. Nada se pone sin la orden del consejo de fútbol. No se cuelga nada. Y repito. No quiero sacar a la barra de este quilombo. Porque capaz que hasta la colgó la barra. Yo no sé quién fue la persona que colgó la bandera. No tengo ni idea. No sé si fue Diceo, Mauro, Martín. Si contrataron a un pibe. No tengo ni capaz que el hincha de River. Capaz que era el dueño de la casa de pasacalle. Que fue lo que colgó. No tengo idea. Acá no importa quién colgó el pasacalle. Sino desde dónde vino la orden. Eso me parece que es lo importante en todo este circo. Bueno. Hacerse cargo la bombonera. Mañana va a hablar. Yo en eso no estoy tan de acuerdo. La bombonera en general no insulta. La bombonera acompaña. Sí. Con la camiseta de Boca matar o morir. Capaz que algún silbido de la platea para los jugadores puede llegar a pasar. Pero a mí no me interesa lo que diga la bombonera. Porque la bombonera son 75.000 personas. Y los hinchas de Boca son millones y millones. Entonces lean las redes también. Porque hay muchos pibes que viven afuera. Hay muchos pibes que están viendo este video. Que no van a la cancha. Porque no pueden. Porque no quieren. Porque no tienen plata. O porque son socios adherentes y están en una lista de espera. Por lo que sea. Pero esos pibes también hablan. No es que habla la bombonera. No, no habla la bombonera. Porque en general la bombonera está entremezclada con un clima político. Debo decir. Y lo que pase con la barra. Ya sabés. Si arreglaron, no arreglaron. Qué pasa, por qué. Lo que pase con los plateístas. Hay muchos que vienen desde la política. Y otros que sí, son genuinos. Pero digo. En 50.000 personas. Vos no podés hacer un sondeo generalizado de lo que piensa el hincha de boca. Y el hincha de boca es mucho más que la bombonera. Repito. Son pibes que no pueden ir a la cancha. Son pibes que a lo mejor no quieren ir a la cancha. No tienen plata. O lo que sea. Que también hablan. Que también tienen voz. Y también hay un montón de socios que no van todos a la cancha. O que no van a ir a putear para darle de comer a River. Entonces aplauden. Entonces se la bancan. Lo que no quiere decir. Que mañana puede llegar a pasar algo en la bombonera. Y esa no va a ser la realidad absoluta. Porque capaz que mañana. Tres tipos aplauden a Benedetto. Y no por eso Benedetto es un santo. Benedetto fue a pelear los premios. Benedetto no digo que haya ido para atrás. Pero sí lo veía más desganado que de costumbre. Para evitar la cartita de documento. No lo vi yendo tan para adelante. No quiero decir que haya ido para atrás. Pero si un tipo agacha la cabeza a todo el partido. Si le entrega las pelotas a los rivales. Si vos lo notabas. Si le daba lo mismo ganar o perder. Si había otro que se quería hacer echar. Entonces fue raro. Y se tienen que hacer responsables. De haber pedido premios. Y de todo el circo. De la deuda. De todo el quilombo. Antes del partido con Corinthians. Yo entiendo. Después no los hubieran recibido. Bueno no importa. No concentrés para el partido con San Lorenzo. Miren si no iban a concentrar para el partido con Corinthians. Pero ¿quiénes son los jugadores de Boca? ¿De dónde salieron? No ganaron nada. Y ahí sí apunto al consejo. Tiene razón el consejo. El problema es cómo lo lleva a la práctica el consejo. Es la soberbia de los tipos. Es salir a chapear que ellos ganaron y que los otros no. No tienen alma de dirigentes. No tienen alma de tipos que puedan llegar a administrar un club. No sirven para eso. Entonces ahí es donde chocan. Chocan no poniendo un técnico. Poniendo un técnico de ellos. Sabiendo que lo van a manejar como ellos quieran. Ya Izquierdos no concentra. Hay que ver si va a la cancha Izquierdos. Si Izquierdos no va a la cancha ya es como que bueno. Decidió irse de Boca. O decidieron que se fuera. Pero le soltó la mano al plantel. Eso también me parece que va a ser lo clave mañana en el partido frente a Talleres. Porque yo sé que Izquierdos está caliente con el resto de los compañeros. Decían yo solo en esta. Voy contra el consejo. Voy a pelear los premios de los pibes. Yo solo. Y el resto ¿qué pasa? Miran todo para otro lado. Se hacen todo lo boludo. Izquierdos está caliente. Y no la está pasando bien en este momento. Y en esta situación de quedar expuesto. Y la verdad que dentro de la cancha me pareció que fue un tipo que cumplió siempre. Por ahí a diferencia de otros que también son referentes. Y que tienen que hacerse cargo. Porque en la reunión donde fueron a pedir los premios. Estaba Izquierdos pero también estaba Benedetto. También estaba Fabra. También estaba Rojo. Entonces la reunión fue de todos. Gente quería analizar junto a ustedes esta bandera puntual. Porque se habló de una bandera como si fuera todo. Todos los hinchas de Boca colgaron esa bandera. Hicieron un plebiscito. Decidieron todos juntos. Socios, no socios. Todo el mundo Boca decidió colgar una bandera a las 3 menos cuarto de la mañana. Esa bandera la puso el consejo. Díganme que no. Díganme que no hay manera de probarlo. Díganme lo que ustedes tengan ganas. Tienen razón. No hay forma de probarlo. Porque posiblemente no aparezcan las cámaras. Y no se vea a Bermúdez bajando de una Lamborghini. Yendo a colgar una bandera. O no se vea a Cassini saliendo de la cama solar con un pasacalle. Yendo a colgar un pasacalle. No, no. Pero tengo muy en claro que sin la orden del consejo eso no se hacía. Y lo que buscaron fue exclusivamente exponer a los futbolistas como los culpables de la derrota. Como los culpables de la eliminación. Y como los malos de la película que fueron a pedir los premios donde Boca se estaba jugando algo clave. Yo acá les tiro todo a la cancha. No bajo línea. No hablo ni de una campana ni de la otra. Acá son todos responsables. En el cabaret de Boca son todos responsables. Batalla por no haber hablado en su momento. El consejo de fútbol. Y obviamente también los jugadores. Y también lo voy a hacer responsable a Ibarra que se metió ahí para hacer la plancha en Boca. Una carrerita chiquita va a tener Ibarra porque cuando termine todo esto va a venir un técnico. Lo van a mandar a la reserva. Ibarra un tipo que no sé cuánto puede llegar a saber de manejar un grupo como este. Le va a costar mucho. Creo que los problemas en Boca recién arrancan. Por eso quería analizar junto a ustedes esta situación puntual que se está viviendo por estas horas. En Bransen 805 en la previa de un partido donde obvio que se va a hablar que el morbo garpa que Boca vende. Eso está clarísimo. Imagínense si estamos hablando de una bandera puntual. Lo que puede llegar a ser cuando empiecen a putear a los jugadores. Porque los van a putear a los jugadores. Por ahí empiezan a cantar, a apoyar y que bueno ya sabemos cómo es esto. Que de un lado te tapan, que del otro no. La realidad es que todo lo que pasa en la bombonera va a tener el guiño del consejo de fútbol. Que son hoy los que manejan el club. En general la cancha es oficialista. Hubo momentos en donde la cancha no fue oficialista. Pero en general en los clubes la cancha, los que van a la cancha, los que siguen, los que alientan. Suelen ser oficialistas. Entonces posiblemente puteen a los jugadores. Y a Riquelme no lo va a tocar nadie. Pero se los aseguro. A Riquelme no lo van a putear en la historia en la cancha de Boca. Eso va a ser imposible. Entonces los jugadores también tienen que ser más vivos sabiendo que ir a chocar con Riquelme en la previa de un partido. Por lo menos lo que tenías que hacer después es ganar todo. Todo tenés que ganar. Porque si no vas a terminar yéndote por la puerta de atrás. No tenés manera Benedetto. Y mucho menos si caminás frente a San Lorenzo. No te podés igualar a Riquelme. Es imposible. Aún entendiendo la situación. Porque yo entiendo todo lo que estaban reclamando en un montón de oportunidades. No en esta. Porque eligieron mal la fecha. Eligieron mal el momento. Eligieron mal todo. Estaban pensando en la guita y no estaban pensando en la camiseta. Entonces se la deja servida al consejo de fútbol. Para que te batateen. Para que te boludeen. Para que te digan que no ganaste nada. Para que te manden a colgar una bandera. O para lo que sea. Los jugadores de fútbol ya saben lo que yo opino. Y los de Boca no son la excepción. En este caso puntual. Es como que metieron el culo en la patada. Y dijeron nosotros. Acá estamos. Somos los responsables de esto. Quiero putear en la manga a los dirigentes. A los integrantes del consejo de fútbol. A Riquelme. Y después por lo menos tenías que haber hecho 7 goles. No tenías que haber errado 2 penales. Pues si erra 2 penales. Se te filtra eso. No tenés manera de seguir en Boca. Yo creo que es imposible. Alguien decía. Se puede llegar a revertir esto. Benedetto va a seguir en Boca. Para mí es imposible. Izquierdo se va. Benedetto se va. Rojo se va. Los referentes se van. No tienen manera de continuar. Hoy como están las cosas con este equipo de Ibarra. Porque en cuanto pierda 2 pelotas. Benedetto se nuble. También la cabeza del jugador de fútbol es muy especial. En cuanto a los 5 minutos de partido. Trae una pelota y la pierda. Y empiezan a bajar los murmullos. En todas las canchas del país. El tipo se va a nublar para todo el campeonato. Excepto que con Talleres haga 3 goles. La rompa toda. Se afigura. Y diga bueno listo. Ya está. Nos olvidamos de lo anterior. Seguimos para adelante. Pido disculpas. No era el momento. Sepan entender. Excepto que pase eso. Que es muy difícil. Si no tiene las horas contadas. Gente. Gracias por estar del otro lado. Gracias por bancar los trapos en este canal. Vayan también al canal principal. Que nos matamos haciendo los videos. Estamos editando y grabando. 14 horas por día. Para tratar de llevarle un contenido diferente. De temas por ahí medio tribuneros. Digo tribuneros. En relación a que nos gusta el folclore del fútbol. Las hinchadas. El folclore de sano. No, no. La violencia y todo lo otro. Pero bueno. Contamos otras historias que por ahí en los grandes medios no se cuentan. Así que los invito también. Si no están suscritos o suscriptos. Como se dice al canal principal. Vayan ahí. Gracias por la buena onda. Caja de comentarios abierta. Para que opinen. Para que acá pueden decir lo que ustedes tengan ganas. Comentarios abiertos. No somos como Espinosa el intendente de La Matanza que lo cierra. O como el intendente de General Rodríguez que nos deja a la gente expresarse. Acá ustedes tienen libertad absoluta. Porque este es el podcast de ustedes. Yo hablo como un loco. 20 minutos sin parar. Sin editar. Pero ustedes son los que tienen el veredicto final. Y bueno. La bombonera no habla. Pero si habla la caja de comentarios. Todas de ustedes. Gracias por la buena onda. Campana. Se suscriben. Y hasta la próxima.